It's getting late, I'm wide awake and my mind is raising again. I can find the worst, they all seem wrong like that. Deberíamos estar trabajando, estamos fabricando puerro, pero bueno, ya va cuatro días sin parar de llover, el puerro está enterrado y claro, los urbaneros no pueden entrar a, no pueden acceder al fútbol. Ni puerro ni alcachofa. Ni puerro ni alcachofa, claro. Esto ha empezado mi padre, que era un, se dedicaba a la compra-venta de conservas y yo le dije que había calidades que no me gustaban y entonces nos dedicamos a empezar a fabricar nosotros la calidad que nos gustaba ofrecerles a nuestros clientes. ¿Os llegaba un alcachofa lo mejor que vosotros sabíais que la podíais mejorar? Eso, eso es. Mi padre lo que tenía claro cuando empecé con mi abuelo es que quería un producto fresco, por eso ahora vas a ver que no tenemos producto en cámara. ¿Para que no guardéis nada en cámara para poder procesar? No, no, normalmente se intenta coger lo más apurado posible para que el producto, además tenemos muy buenos productos en esta tierra y lo tenemos aquí cerquita, pasa muy poquito tiempo desde que lo recogen hasta que nosotros no embotamos. La huerta de la Rioja, nada más es la huerta de la Rioja es... Pero si yo me quiero comer unas legumbres ahora, ¿qué pasa? Pues para eso trabajamos, para que las tengas en un botecito y solo tengas que alinearlas. Muy buenas, Cristina. Hola, buenas, Omar. Te traigo cardo, pochas y alcachofas. ¿Qué hacemos? Perfecto. Pues mira, vamos a usar las pochas, te echo aquí un sofritito con verduras, con pimiento rojo, pimiento verde, cebolla y ajito. Y mientras tanto nosotros, ¿qué hacemos? Pues mientras tanto nosotros vamos a hacer una salsa de almendras, como una bechamel, una bechamel ligerita, una bechamel normal. Déjame, si quieres o mal, que hago yo la bechamel y mientras tanto tú escurres el cardo, hay que abrirlo y quitarle el agua. Las pochas no hace falta escurrirlas con el agüita, se echa directamente y luego añadimos un poquito más de agua. Pues ahora añadimos las pochas. Las pochas se están cociendo. Eso es. El cardo a la sartén. Que coge un poquito de sabor de la salsa. Y lo tenemos. Cuchara para las pochas. Tenedor para el cardo. Si te parece, empiezo con el cardo, ¿vale? Lo que tú quieras. Pues hecho. ¿Qué tal está? Muy rico. Está bueno, alegro. Y algo que no se conoce mucho, que no se come demasiado. A ver, por aquí sí, pero sí que es verdad que por todo España no es un trato típico. Y gracias a vosotros se puede tener en la mesa. En 10 minutos. Ya has visto que no ha costado nada prepararlo. ¿Y las alcachofas qué pasa? Las alcachofas te las llevas si quieres para que veas lo fácil que es. Y te las haces tú. Eso es, te la llevas a casa y... Con un poquito de jamón y ajo, que a ti te gusta el ajo. Eso es, a mí me gusta mucho el ajo. Ahora, vamos a probar las pochas. Vale, perfecto. No te quenes, ¿eh? No te quenes.